No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué en mí Tú te fijaste, pero sí sé que grande es Tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a Ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de mí, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Y en Ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Por tanto, nunca callaré a ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gloria mía, porque fuera de mí, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de mí, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré, me alabaré. Gloria mía, Cristo mi Señor. A ti cantaré, me alabaré. Gloria mía. Gloria mía.